Bueno, ya estamos de regreso y en el teléfono la diputada Beatriz Manrique Guevara. Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes. Un gusto saludarte y desde luego a todos los que están atentos a la revista La Una. Siempre es muy rico platicar contigo de política, mejor presencialmente, pero ahora lo hacemos por teléfono ante las urgencias. Betty, ¿cómo estás viendo este relajo? ¿Cómo? ¿Ya empezó la elección de 2018? ¿Funcionarios en sus cargos ya haciendo campaña, reuniones internas, el yunque, etcétera, no? Híjole, qué preocupante, Arnoldo. Mira, yo ayer lo comentaba con algunos compañeros de los medios. Lo que les decía yo es que independientemente de las contiendas internas que tenga Acción Nacional y que desde luego es asunto de ellos, ese asunto de ellos, hasta en tanto, hay claridad en el uso del recurso público y el recurso público también es el tiempo. El recurso público también es el cumplimiento de las obligaciones, el uso de no nada más dinero, sino de bienes materiales que están destinados para el trabajo y el ejercicio de una función pública y que hoy nos enteramos que están siendo usados, bueno, pues para la promoción del voto, para todo eso que estamos viendo dentro de la interna de Acción Nacional, por un lado. Y por otro lado, en el análisis del presupuesto detectamos que hay una disminución en el rubro de la Secretaría de Obra Pública. Este, preocupante porque, bueno, en cualquier momento... ¿Para 2017? Para 2017, sí. En cualquier momento de contracción económica, es muy importante que el gobierno gaste, gaste en todo lo que es infraestructura productiva. Desde luego... Gaste bien. Exactamente. Es que gaste bien, es importante que el gobierno gaste para mantener el dinamismo de la economía. Lo que estamos viendo es que se reduce el presupuesto de obra pública, pero no sabemos con certeza, y fue de las preguntas que enviamos al Ejecutivo. Porque no van a comparecer los funcionarios, Betty. No. Hubiera sido bueno que compareciera. Sí, pues lo veremos en la glosa, pero la pregunta que tenemos nosotros ahorita en el aire es si lo que reduce a obra pública es lo que va a ejercer desarrollo social. De tal manera... ¿O si lo pasan de una cajón a otra? Ajá, es lo que tenemos que revisar. Y en ese escenario, pues lo que estamos viendo, tristemente, es pues la confirmación de que se está dirigiendo y diseñando el presupuesto de egresos con el fin de hacer un fortalecimiento electoral 2017. Todo el mundo dice, no, todavía no es electoral. Sí, sí lo es. Ya es electoral 2017. Bueno, además es preelectoral y en el PAN hay una disputa seria y creo que también la están resolviendo a billetazos, perdón por la expresión. Betty, ¿la política social de Guanajuato está en riesgo con este tipo de situaciones que están saliendo a la luz pública y que están eclosionando por las tensiones internas del propio PAN? A mí me preocupa y lo estamos revisando, pero bueno, el trabajo ha sido intensísimo. Leyes de ingresos, las 46, dictámenes de puero, ley orgánica del poder legislativo. Bueno, está la verdad, intenso el trabajo, pero estamos en la revisión, precisamente con la intención de conocer la orientación del ejercicio del recurso público, porque no queremos nosotros avalar por ningún motivo un presupuesto cuyo enfoque sea el fortalecimiento de algún sujeto en lo particular candidateable o, en su caso, el fortalecimiento de un partido político en detrimento de la política objetiva de mitigación de pobreza, etc. Entonces, bueno, pues en eso estamos, Arnoldo. Yo espero que la semana que entra tengamos ya todo listo y con un análisis suficientemente sólido para poder fijar una posición respecto de eso. Más allá del presupuesto, Betty, si te mayoritean, que el PAN lo puede hacer y sacan su presupuesto como quieren, independientemente de que ustedes le voten en contra y les provoquen ahí un desdoro político, ¿no ameritaría esto, por ejemplo, una mesa de diálogo, sentarse con el gobernador del Estado, plantearle cuáles son los riesgos de esta situación? Pues sí, desde luego que lo amerita, pero de repente yo les digo que hay algunos actores políticos que se vuelven mojarras enjabonadas, que es complicadísimo sentarse a platicar con ellos, lo dilatan, lo dilatan lo más que pueden, y bueno, pues en ese escenario vamos a ver qué se puede hacer. Desde la oposición vamos a ver qué es lo que se puede hacer, desde lo que hoy tenemos como información y desde luego nosotros como Grupo Parlamentario del Verde estaremos haciendo todo lo necesario para que nuestro voto, en caso de darse, sea un voto informal. No quiero inducir tu respuesta, pero hace un momento yo el marroche y luego al zarzamodio, cada uno por su lado, PRI, PRD, me dicen, bueno, que se separe el cargo para no poner en riesgo las cosas, que corra por el Estado y haga su candidatura, Diego, si no a Rodríguez, pero no desde la política antipobreza del gobierno estatal. Bueno, desde luego, si nosotros encontramos, la exigencia no podría ser menor, si nosotros encontramos, ellos están pretendiendo ejercer más de mil millones de pesos de los que tienen de la línea de crédito. Están en su derecho. El problema es que tengamos nosotros información suficiente para saber hacia dónde, cómo, bajo qué condiciones estará haciéndose el ejercicio de este recurso. Tiene que ser perfectamente identificable y tiene que responder a las necesidades del Estado y no con criterios de carácter más bien electoral. Bueno, muy bien, pues vamos a estar atentos a lo que pase la semana próxima, todavía hablaremos contigo para ver cómo queda el presupuesto y si tus peores presagios hicieron realidad o si se logró evitar eso. Estaremos muy al tanto de todo lo que sucede y aquí dispuestos a dialogar con ustedes, Arnoldo, en todo momento. Muchas gracias. Gracias, recibo un saludo. Gracias, señor presidente. Adolfo Pons de la Garza con Fito Pons para temas de análisis político, otras cuestiones además de esto.